Vaya, vaya, vaya Así que pensaban que me había desaparecido Pues no chicos, he resucitado de entre los muertos de los más muertos que he estado No es mentira Bueno chicos, a un nuevo video para el canal No, no es un video largo, es un video corto En cual que hoy vamos a estar en directo en NimaTV 8 y media pm Entonces, ahí estaré explicando por qué no estuve, creo que fue viernes Creo que sí, creo que sí fue viernes, sábado, domingo Que no estuve tres días activos, pero ahí le voy a estar explicando Porque es una razón fácil y sencilla que se la estoy explicando en el directo Ahorita voy a bajar a comer un rato, me baño Y comenzamos el streaming con el día de hoy Así que ya nos vemos chicos